Música Juntos construimos la provincia que queremos Música En el informe semanal del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas realizado este martes 21 de julio se abordaron los siguientes temas Prefectura toma acciones para enfrentar los defectos del fenómeno El Niño La prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas nos preparamos con algunas medidas con algunas alternativas de solución o de prevención para recibir este fenómeno del Niño que estaría ya con una presencia bastante fuerte en los últimos meses del 2015 y a inicios del 2016 No olvidemos compañeros y compañeras que este último invierno tuvo grandes consecuencias en el sector de Vallehermoso, Santa María del Tuachi, Las Mercedes, El Placer del Tuachi el mismo Ayuriquín y por ello pues hemos tomado estas medidas 500 mil dólares estamos ya aprobando para contratar más maquinaria en este año en este segundo semestre del año 2015 y poder así solucionar o prevenir ciertos problemas que se podrían avecinar con la presencia del fenómeno del Niño en nuestro Ecuador Fortalecimiento de la producción de caña guadúa como alternativa ecológica en la provincia Lo que estamos viendo es el centro de acopio de caña, ahí estamos las piscinas de preservación tenemos todo el sistema en el cual básicamente como gas provincial nosotros queremos darle valor agregado a la caña y mucho más allá solo de tener un centro de acopio en esta semana hemos estado reunidos con la Universidad Católica de Guayaquil han conseguido unas patentes para construcción de viviendas para poder tener la experticia ya no solo de comercializarlas sino también hacer extractos y desarrollar lo que son los paneles de caña guadúa para hacer estructuras y poderlas exportar inclusive en el mercado nacional tener sobre todo una gran acogida Participación ciudadana incide en la toma de decisiones del gobierno provincial El sistema de formación ciudadana del gobierno de la provincia consta con dos proyectos uno de ejecución de escuelas de formación ciudadana, liderazgo y gobierno Estos espacios son para que la ciudadanía se eduque en temas netamente de participación netamente a conocer nuestras leyes, a conocer nuestra constitución, a conocer nuestros derechos a saber cuándo debemos incidir de manera protagónica y activamente en la ejecución de los planes, programas y proyectos que ejecutan todos los gobiernos No olvidemos que en nuestra constitución está marcado y dice el artículo 100 que en todos los niveles de gobierno deben hacerse estos espacios de participación ciudadana Yo me siento orgullosa y gracias a la voluntad política también de nuestras autoridades como nuestro prefecto que da estos espacios a la ciudadanía Las escuelas de formación ciudadana permitirán a los ciudadanos capacitarse para incidir Mujeres emprendedoras se unen al mundo laboral Con mucha satisfacción queremos anunciar que el día de hoy 32 madres de familia, 32 mujeres santodomingueñas inician sus actividades, inician su nueva faceta como emprendedoras en la provincia de Santo Domingo 32 madres de familia que han tomado la decisión de emprender que han tomado la decisión de dar este paso que es un paso muy difícil pero muy importante, pero muy necesario con el objetivo de lograr ingresos propios con el objetivo de lograr independencia económica en sus familias porque muchas madres de familia dependen de la economía de sus esposos El objetivo es precisamente lograr mejorar las condiciones de vida de ustedes, de sus hijos, de su familia entera Hoy nos acompañan aproximadamente 35 madres de familia que el día de hoy participan, que han sido convocadas para hacer la entrega oficial de los productos que a partir del día de hoy inician el proceso de comercialización Juntos construimos la provincia que queremos